Bueno, vamos a hacer un video sobre lo que es forma, área y perímetro, comparación. Ahora, este cuadrado que yo tengo acá, lo hice con piezas, ¿verdad? Lo que hicimos fue pegar papel milimetrado con este... de este tipo de papel de folder, pues. Y papel milimetrado de lado 10, o sea, esto es un... Esto es un cuadrado de lado 10. O sea, si este lado de acá mide 10, cada uno de los lados va a medir 10. O sea, significa que este 10, aquí va a ser 10, aquí va a ser 10, y aquí va a ser 10, ¿ok? Entonces, tenemos que el área, aunque yo mueva esto, yo lo voy a empezar a mover ahora, pero el área siempre va a ser la misma. Ahora, el perímetro es el que va a variar. Tenemos primero el cuadrado, ¿verdad? Aquí vamos a poner la forma de un cuadradito. Entonces, el perímetro tenemos que es igual 10, 20, 30, 40. Una, 40 unidades, 40, 40 centímetros. Ok. Entonces, y es un cuadrado, perímetro 40 centímetros. El área sería, este, 10 por 10, 100, serían 100 centímetros cuadrados, es el área. Pero el área va a ser la misma para todas las figuras. Área es igual a 100. Vamos a ponerle unidades cuadradas, pues. 40 unidades, unidades cuadradas. Ok. Ahora, con dos movimientos vamos a hacer un triángulo, moviendo solamente dos piezas. Entonces, esta dos yo la voy a mover de acá. Y la voy a poner aquí. Vamos a ver, así. Y esta aquí abajo. O sea, la voy a subir un poquito para que se mire. Ok. Aquí yo tengo con dos movimientos, si se fijan, ya tengo un triángulo. O sea, un triángulo bastante grande. Lo voy a poner acá. Fíjense, yo solamente hice dos movimientos. Estas dos piezas estaban aquí arriba, que era un cuadrado. Entonces, al hacer dos movimientos, fíjense bien, tengo un triángulo. Ahora, ¿cuánto será el perímetro de este triángulo? Para el triángulo, voy a escribir acá, triángulo. El área, pues, va a ser la misma, porque es la misma. Yo no he tocado el área. Pues, 100 unidades cuadradas. Ahora, el perímetro de esto es 10 y esto es 20. Ahora, ¿cuánto mide cada ladito de esto que está acá? Estos miden 7. Yo los estuve midiendo hace un momentito. Entonces, tenemos 7, 7, vamos a ponerlo acá, 7, esto mide 7, este de aquí mide 7, este 7, 7, 7 y 7. Ok, ahora sí estamos completos. Ok, entonces ahora, yo tengo que el perímetro es 10, 20, más 14, serían 34, más 14 por acá, 48. Ok, 7 y 7, 14, más 14, 28, 30, más 10, 40. Entonces, el perímetro es igual a 48 unidades solamente, no es cuadrado. Ok, fíjense ustedes cómo cambió el perímetro, pero el área es la misma y cambió la forma también. Ok, ahora con un movimiento vamos a hacer un trapecio. Entonces, solamente muevo este acá. Y acá tengo un trapecio, estos lados paralelos a este y estos dos, trapecio isósceles. ¿Cuánto será el perímetro de ese trapecio? Vamos a escribir acá la forma del trapecio. Entonces, perímetro y área. El área siempre va a ser la misma, ¿verdad? No va a cambiar. Y el perímetro serían 10 por aquí y 10 por aquí son 20. 1, 2, 3, 4, 7 por 4 es 28, 38, 48. 48 unidades. Fíjense que el perímetro también es el mismo. Ahora, con un solo movimiento vamos a hacer un paralelogramo. Y simplemente con hacer esto, pues ya tenemos un paralelogramo. Vamos a hacer por acá la forma del paralelogramo, que es así. Ok, paralelogramo también se le puede llamar paralelogramo romboide, pues. Pero es un paralelogramo. Lados opuestos, iguales y paralelos. Ok, 7, 7, 7, 7, 7 por 4 es 28, 38, 48. Entonces, perímetro es el mismo, 48. Y el área, pues el área siempre es la misma, 100 unidades cuadradas. Ahora, de aquí con un movimiento vamos a hacer un rectángulo. Entonces, este lo pasamos acá. Si se fijan, aquí lo tenemos y ya hacemos un rectángulo, pues. Tenemos un rectángulo. Vamos a ver en el rectángulo. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 7, 42. Entonces, perímetro va a ser igual a 42 unidades. Y el área, pues, la misma. Ok. Entonces, si se fijan, hemos trabajado. Vamos a ver por acá. Hemos trabajado. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5 figuras diferentes. La forma, como son figuras diferentes, la forma es diferente. El área, en todas, el área es la misma. Y el perímetro, en algunos es igual y en otros es diferente. Por ejemplo, tenemos un perímetro de 40. Un 48 y un 42. Estos dos son 48. Junto con este. Entonces, fíjense como, diferente forma, misma área y en algún caso, perímetro igual o perímetro diferente. Esperamos que este video les haya sido de ayuda para poder ver las figuras y analizar un poco mejor esta parte de la superficie. Muchas gracias.